Los colores de temporada para el 2022 va a haber una pequeña variación, ya no van a ser tan fríos, ya el color tan frío, ese gris, ese blanco, ya pasa un poquitito más a segundo plano. Los rubios sumamente platinados se siguen luciendo pero en mucho menor medida. Las tonalidades cálidas y más fáciles de mantener son las que lideran en cuanto a color se refiere. Nos vamos un poquito más al tono, los tonos cálidos, como un dorado, como un brown, como un chocolate, como un tono de miel, ya que primero pues ese color que nos da el sol, el color que nos da el brillo, ¿cierto? Que es realmente el verano y fuera de eso se transforma de una manera para dar un mantenimiento más fácil, más sencillo y adquirir este tipo de color se requiere menos complicación y azotar menos el cabello. Atrás quedan por el momento las abrasivas decoloraciones pero permanecen técnicas como el balayage que facilita muchísimo el cuidado del cabello. El balayage creo yo que al igual que los highlights y los babylights es una técnica de color que creo que llegó para quedarse. Porque ya llevamos bastante tiempo con esta técnica y todavía sigue siendo muy aceptada para la gente, especialmente en las chicas jóvenes, ¿por qué? Porque no es de un alto mantenimiento. En este caso el balayage y al igual que los highlights y los babylights, el mantenimiento es un poco menor que un tinte global. El mantenimiento de los highlights, el babylight y el balayage más o menos va de dos meses a tres meses y medio, a diferencia de un color plano, que el color plano por lo general se da mantenimiento cada mes. Para dar el mantenimiento a esta técnica de color se puede hacer cada mes un baño de color, un baño de color o un baño de proteína con color. Luzca una cabellera según dicta la tendencia pero con la ventaja de mantenerla más natural, saludable y brillante. Si le gustó este video recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.